Si alguien siempre muestra su mejor cara, siempre parece estar contento y no tiene momentos de debilidad, es una pequeña señal de que realmente nunca está siendo del todo sincero. Ha convertido su vida en una especie de Instagram, siempre mostrando su mejor cara. Pero por muy bueno que parezca, está tratando sus relaciones de forma artificial y con eso me refiero a que no conecta realmente y sin conexión. Comienzas a sentirte solo. Sí, parece solo un sentimiento sentirse solo, pero tiene capacidad suficiente para destruir desde dentro.